La Expoplatea de Atlántida vivió un sábado a todo rock. Allí se realizó Emergentes, evento donde seis bandas locales de la costa mostraron su música. Este evento estuvo apoyado por el Centro MEC El Injo, la Comuna Canaria Joven y la Junta Local. Oh, 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 cada palabra, cada sueño prometido, morir en el libro, prefiero hablarte con fiel. A pesar del hielo, parla de silencio, te dejé la puerta libre y ahora una punta en el placer de reaccionar. Llévame al infierno. En Emergentes también estuvo presente Catarsis, metal pesado desde Salinas. Su vocalista es una mujer. ¿Será ella el motivo de la discordia? Estamos con Catarsis de Salinas. Bueno, nombre y qué instrumento toco. Diego Muscarelli, guitarra. ¿Tú? Juan Rodríguez, bajo. Lucia Capi, vos. César Perroni, vos. ¿Qué se siente ser la única mujer del grupo? ¿Cómo lo llevas? Suelen preguntarme lo mismo. La verdad, por suerte, todo bien, no tengo problemas. Son muy incuidas. En realidad no soy la única mujer del grupo. Ah, falta gente, falta gente. No, no falta gente. Ah, con el pelo largo. No, falta el batero, así que justo se nos puede dar una vuelta, pero bueno. Bueno, contanos cómo empezó esta temporada 2010. Bien, ya tuvimos un toque en Montevideo, en Decibelios. Nos fue bien, por suerte. Y bueno, tenemos uno más ahora para el fin de semana que viene, en Salinas. Y bueno, esta fue una oportunidad excelente. Entre yo y vos, contanos. ¿Con cuál de la banda te llevas peor o mejor? Y mirá, la verdad que yo en la banda estuve hace un mes. Me agarraron de apurado justamente para esta temporada. O sea, el que tenés que portar bien sos vos. El que tenés que portar bien, pero por ahora con el que mejor me voy llevando, con el único que me voy llevando en realidad es con Diego. No ha habido tiempo para salir de joda y eso, así que... Los mató, los mató. ¿Ustedes se llevan mal con él también? No, no llamo ahora. La verdad que Juan ha sido una persona muy importante. O sea, que perdimos a... O sea, nuestro bajista nos dejó. Prefirió el verano antes de que a la banda. Y acá apareció el tipo, la verdad, con mucho huevo, mucha garra. Y bueno, sacó a flote todo esto que pudimos cumplir con este toque. Si no, no perdíamos la oportunidad de tocar acá, que la verdad que es muy importante para nosotros. O sea, que lo que más queremos es tocar y mostrarnos lo que hacemos. Y la verdad que, bueno, nos amontó la cabeza y estamos recontos conformes con él. Aparte de noches de toques, comparten noches de salidas, de boliches, de alcohol, de rock and roll, de... La verdad, trabajamos mucho y estamos con muy poco tiempo, pero es algo que tenemos muy pendiente. Lo hacemos, pero poco. Poco. Con él todavía no lo hemos hecho, ya que hace un mes que está acá. Se hace seis frutas. Se han hecho osaditos, pero poco. O sea, que la idea es juntarse un poco de rock y de paso... Hay que hacer la bienvenida, hay que hacer la bienvenida. Sí. Ah, ¿y eso cómo es? Y bueno, como es López Piel, no sé, un buen asadito, no sé, hay buenas cervecitas, no toma alcohol, es un pibe sano. Igual tiene que pagar la cerveza. Totalmente, sí. Más bien que sí. Bueno, vos que sos nuevo, contanos. Hay una chica, hay amor en la banda. Hay amor entre ellos dos. Yo no sé. ¿Desde cuándo? A ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Lo qué? ¿Desde cuándo se armó la pareja? Vamos a pasar el tema. Preguntale a Diego, preguntale a Diego. Pasamos el tema. A ver, a ver, contame todo, todo. ¿Cómo empezó? No, ellos... Chavalos de chavalos. Lo que pasa es complicado porque los agarraron justo en un momento complicado de la relación. O sea, son re buenos pibes los dos y hace ya casi tres años que están juntos. Y bueno, ahora están medio tranquilos, pero... ¿Se tomaron un tiempo? Se tomaron un tiempito, pero es todo profesional. La banda es un tema y la relación es otra. Y son los fenómenos de los dos. O sea, estamos todos muy orgullosos de tenerlos en la banda. Son geniales. Los dos pibes son grandes. ¿La única chica del grupo te da un poco de rencor que se la haya llevado él? Hay un problema bárbaro con Lucía. Porque cada vez que alguien nos entrevista algo similar, es ella al centro de la atención. Nos da un poco de rencor el tema de que le den pelotas. Bueno, las chicas somos un poco así. Las chicas son un poco así. Pero cuando ellos entraban a la banda, que los conocimos, ya estaban juntos. O sea, ellos cantaban juntos desde antes. En realidad no desde antes. Entró primero César y él nos dijo que estaba haciendo con alguien que tenía muy buena voz. Realmente tiene muy buena voz. Y entró y bueno... ¿No les dio el tiempo de ficharse la Ana? No, no les dio el tiempo de nada porque nos puso el pie acá cuando recién entró y nos dijo bueno, esto es para mí. ¿Cómo está la chica de la banda? Pero qué peligro esto. No, no, una genial, una genial, pero es del hombre. Ahora en la temporada de verano, los extranjeros se prenden a los toques de ropa, son medio aburridos, ni ahí. La verdad que ahora en temporada es el primer espectáculo que tenemos. O sea, es este que vamos a tener ahora, así que te comentamos si querés dentro de un rato. Pero digo, lo que hemos tocado en vivo ya hace un añito más o menos que estamos pasando por varios escenarios. Y la gente se cuelga, digo, hasta ahora hemos recibido buenos comentarios, eso está bueno, te da manija como quien dice para seguir para adelante. Tenemos un grupito de gente que nos va a ver siempre, que a esos pibes les debemos todo. Seguramente aparezcan en cualquier momento, están viniendo de Montevideo, son de allá. Y nada, la gente se cuelga y está bueno, eso es lo que nos da a nosotros fuerza para seguir. Bueno, mucha suerte para la noche de hoy y a disfrutar. Bueno, muchas gracias, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, ya ven como está sonando que está bárbaro y bueno, suerte para las demás bandas también y vamos arriba que esto hay que hacerlo. Y bueno, gracias a toda la gente, a toda la gente que organiza esta movida, muchas gracias por haber empurado, también por darnos la oportunidad de estar acá, mostrando lo que hacemos. Y bueno, que se sigan haciendo cosas así, que ayuda mucho a las bandas jóvenes para que se muestren y para que, bueno, para que salgan adelante.